Continuamos con esa cobertura especial y qué bueno es reencontrarse con amigos. Me digo amigos porque ya tantas veces que nos tenemos que reencontrar, ya prácticamente nos vemos en muchas partes y es viendo tu éxito, gracias a Dios. Hemos visto un Gabriel que desde la edición pasada de Premios Kid hasta esta ha ido en crecimiento constante y hoy ya Gabriel no se puede hablar solamente de República Dominicana sino en el mundo con su talento y su música. Así que bienvenido, ¿cómo te sientes? De verdad que gracias, siempre un placer verte porque ya es familia casi que somos porque realmente nos vemos casi en todos lados, así que de verdad siempre un placer verte. Cuéntame de lo de ya que la gente va a ver próximamente ese junte musical con Olga Tañón en el escenario de Premios Kid. Te cuento que Como No Amarte, que es la canción que tengo a oficio en Olga Tañón, es una canción que con solo dos meses ya ha alcanzado más de 10 millones de reproducciones en YouTube y sigue creciendo y regándose por todo el mundo, como tú dijiste. Yo súper contento, súper agradecido porque Olga realmente se sumó al proyecto. Es el segundo sencillo que lanzamos de este nuevo concepto musical que vamos a estar lanzando el 31 de mayo, se llama Morizoñando, vamos a estar lanzando el volumen 1 con 14 colaboraciones donde yo básicamente guardo toda la historia del merengue latinoamericano, gente como Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Johnny Ventura, Elvis Crespo, Olga, Alex Bueno, proyecto 1, Sandy de Sandy Papo y un sinnúmero más también de otros artistas del rubro tropical. Están todos sumándose a este proyecto que lo que tratamos de hacer es básicamente conectar a generaciones que conocen como las que tampoco, también las que no conocen el tema de la historia del merengue, a que digamos que tengan un concepto de merengue actualizado y totalmente fresco. Ha sido fácil, Gabriel. En un género que no es secreto para nadie, no está en su esplendor como otros, como el urbano. Y tú, joven, llevando la batalla, ¿ha sido fácil? Nada fácil, pero yo creo que lo fácil, lo que fácil viene, fácil se va. Yo creo que esto es lo que has hecho, que yo aún valore más lo que hago y que realmente que la gente conecte y escuche y tome de una forma totalmente distinta de que ante, digamos que esta catombe que hay con el tema urbano, las cosas distintas son bien recibidas, porque a veces también la gente le gusta tener algo de diversidad y yo creo que la diversidad nunca es mala, en ningún tipo de sentido de la palabra. En 2019 viene mucho más reto, además del álbum, sé que vas a continuar con esa gira promocional en otras latitudes. ¿Qué viene? ¿Qué nos puede adelantar además del álbum? Mucha música. Viene un volumen 1 ahora, el 31 de mayo, y lo estrenamos con un sencillo nuevo, con Elvis Crespo, Píntame, con video y todo. Y meses después, aún no tenemos la fecha específica, lanzamos el volumen 2 con 14 canciones más, que son 14 colaboraciones más que tiene también el mismo proyecto de Moris Soñando. Mucha música, nos van a ver por todos lados, tocando por todos lados, festivales, giras promocionales, o sea, vamos a estar trabajando mucho este año, y al que viene ni se diga. Gracias Gabriel por estos minutos, sabemos que tienes compromisos, pero vamos a terminar este encuentro con ese tema con Olga Tañón, que lo lanzaste anteriormente en solitario y ahora con un remix oficial. Vamos a ver. Cuando se habla de talento, aquí hay voz, hay talento y sobre todo hay mucha pasión por su arte. Seguimos con más de esta cobertura especial. Gabriel, un orgullo nuestro que nos representa en el mundo.